Voy sin saber, sin tu amor ¿Cómo hacer con tanto dolor? Una vez más apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido El lobo en mí se vengará Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Para desllevar la piedra, pedazo roto de hombre en la tierra Me arrescato, maldito borracho, grito, parece mentira Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar Yo sé que no puedo seguir más así Matarnos es lo que puedo hacer por ti Y es que en cada esquina fue escrito Porca despedida Mi amor Me ha salvado Y el sabor Estar a tu lado Es como el mar Figuiendo por dentro Y nunca cantará Y nunca cantará el dolor de ser quien soy Porca despedida Porca despedida Porca despedida Gracias por ver el video.